¡Hola! ¿Cómo están, chiquillos? ¡Muy buenos días a los Andes del Valle de la Concagua! Estamos en mí hoy en directo desde los Andes, desde la plancha, porque están los chiquillos de las Buenas Palmas. ¡Vamos! Esto es... ¿Cómo están, chiquillos? Están en el aniversario, ¿no? Sí, aniversario por España. ¿Cuántos años? 140. ¡137! ¡137! ¡137! ¡137! ¡137! ¡137! ¡137! ¡137! ¡137! ¡147! ¡137! ¡137! ¡137! ¡137! ¡137! ¡137! ¡157! Vamos a dar la vuelta, chiquillos. Estamos en directo desde la Plaza de Armas. Mira, ahí están los disfraces. Está en Alianza, la Alianza Medieval. Ahí están los chiquillos, ¿cómo están, chiquillos? Están hermosos todos. ¡Que se va! ¡Que se va! En vivo y en directo, toda la gente está feliz, bonito ver esto en la plaza, está todo el colegio, está toda la Escuela España aquí presente, y mira los niños con sus disfraces, están con las profesoras. ¡Me llevan! 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 ¡Mira que lindo! ¡Hola niños! ¡Qué hermoso! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! ¡Equí está! ¡80! ¡80! ¡80! ¡80! ¡80! ¡80! Alianza Los 80 de la Escuela España! Presente también Los 80 Los Andes, el día está maravilloso Están disfrazadas también Los profes Los alumnos, los profes Están todos acá, mira que hermoso Pura vida, pura juventud Hola, 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 hola Mira que genial, Escuela España Muchos años y acá están celebrando Están de fiesta, Alianza dice Futurista La Alianza Futurista también está aquí, miren Mira ahí, un robot Un robot, hola chiquillos Hola Uy, qué buena, qué genial Aquí ya está la colita, pero no, es importante Todos los marcianitos extraterrestres ¿De qué planeta vienen? De Neptuno De Júpiter ¿De qué galaxia vienen? Mira ahí está ¿De qué planeta vienen? Alianza Futurista Futurista, ahí están los chiquillos Buena, buena, buena Hola Mira toda la gente está desfilando en esta Alianza Futurista Mira, mira que bueno el disfraz Es la ley Ahí está pasando Alianza Futurista Y acá cerramos Qué entretenido, chiquillos Envío en directo Se van a dar la vuelta Chao, chiquillos Chao, chiquillos Chao, chiquillos Con carabineros de Chile y presente Chao, chao Listo, me despido Soy Constanza Croisic de HablaRadio.cl En mi querida ciudad De los Andes Chao Chau.